Me encuentro con Álvaro Paz de la Barra. Qué gusto verte, Álvaro. Hace meses, ¿no? Que ya no estábamos juntos. Dos meses, creo. Por supuesto. Bueno, yo no me he desaparecido. Quien te has desaparecido, tú, porque he visto todo lo que estás haciendo. Yo dije, Álvaro, siempre estamos en el programa, estamos juntos. Pero ahora veo por qué te veo en jean, te veo en polo, te veo en zapatillas. ¿Por qué? Primero, antes de mostrarle lo que está haciendo Álvaro Paz de la Barra, que nos quedamos gratamente sorprendidos. Primero, ¿por qué haces esto? Quería preguntarte, la pregunta del millón. ¿Te vas a lanzar ahorita alguna candidatura presidencial? No, en lo absoluto. ¿Te vas a lanzar al Congreso de la República? Menos, menos, el día lunes. ¿Y por qué haces esas campañas? Porque normalmente los políticos se mueven haciendo este tipo de campañas cuando van a postular a algo. Y eso era lo que me preguntaban muchos, había mucha especulación. O sea, el día lunes venció el plazo para que los alcaldes o los funcionarios, altos funcionarios, puedan renunciar para ostentar algún cargo público, ya sea como presidente o congresista. Pero sino que a veces que la gente, esta falsa política, confunde proselitismo con liderazgo. Yo todavía tengo para dos años más de alcalde, para dos años más de AMPE y creo que desde abajo estamos haciendo cosas extraordinarias. Claro, todo el mundo decía, oye, por ejemplo, hasta hoy, ayer, hoy, y tenemos las cámaras que han registrado todas las campañas que estás haciendo. Y decíamos, yo también, nos preguntábamos todos. Este Álvaro se lanza a la presidencia. Todo el mundo me decía, oye, Álvaro va a la presidencia de la República, Álvaro va a hacer congreso, pero nos dices que no. No, no, es simple, ¿no? O sea, a mí mi padre me enseñó que todo en la vida tiene su momento, ¿no? O sea, paso a paso. Y me guardé en medios, pero hicimos un trabajo silencioso, ¿no? O sea, muy fuerte, con las mamitas del vaso de leche de 300.000 mujeres, enfermeras, colegio médico, hemos hecho cosas espectaculares, pero de manera silenciosa en los últimos dos meses, ¿no? Porque yo no quería caer en esa especulación diciendo de, oye, no, tú tienes un afán político, quieres ser presidente. No, en lo absoluto, eso ya en su debido momento se verá, se analizará. Y lo que queremos hacer de Lima es darle vida, básicamente, a esa gente desprotegida, ¿no? Claro, como comprenderán, estoy hablando con Álvaro Paz de la Barra, presidente del AMPE a nivel nacional. Y Álvaro Paz de la Barra había dejado casi dos meses que no lo veía. Y el equipo de producción dice, está recorriendo todo el Perú con muchos comedores populares del vaso de leche, más de 300.000 madres y recorriendo todo el Perú haciendo, ayudando por el tema del COVID. Él es el primer alcalde que se puso, como se dice, los pantalones en el país, no solo como alcalde, sino presidente del APPE. Hicimos toda la campaña con nuestra gran Eva Young de inaugurar las plantas y su planta de oxígeno, pasearla por todo Lima y por todo el Perú. Entonces decíamos, bueno, entonces se va a lanzar a la presidencia de la República. Nos dice que no. Les pregunto si se va a lanzar en el Congreso. Me dice que no. Entonces la pregunta es, como todo político normalmente siempre antes, comienza a hacer campañas, a ser dadivoso. Y eso es lo que nos sucede y nos da la sorpresa, Álvaro. Dice, no, he renunciado al municipio de La Molina, ni me interesa ahorita la política. Lo que me interesa es estar con todas las madres y ayudándolas a todas. Quiero que vean este video, que nuestro equipo de producción ha podido captar las imágenes de lo que está haciendo Álvaro Paz de la Barra. Adelante, Teip. Álvaro, como presidente del AMPE, ¿cuál es la función del AMPE en este momento en la pandemia? Nuestra función básicamente es fortalecer a los gobiernos locales. Y la AMPE se ha convertido, como lo he dicho, en un núcleo de solidaridad. Estamos con las enfermeras, con las mamitas de los vasos de leche. 300.000 mujeres beneficiadas a raíz de la gestión que ha hecho la AMPE. Yo estuve ahora con varias mamis del vaso de leche y me decían con alegría, salí negativo. Y es cierto, o sea, vaso de leche, comedores, enfermeras, son actores sociales tan importantes, por eso que el AMPE los visibiliza. Creo que desde el principio siempre te has adelantado. Fuiste uno de los primeros en ver el tema del oxígeno. Has descubierto que hay muchas personas solidarias como tú. Sí, como yo y como miles y miles. O sea, mira, no sé cuántos, habremos firmado más de 100 alianzas estratégicas con distintas empresas, personas que han cubierto todos los gastos de AMPE durante tantos meses. Hemos cargado más de 5.000 balones de oxígeno gratis. Hemos estado con campañas médicas, con rayos X a los pulmones. Y esto sin plata, o sea, sin usar recursos públicos. Y esto cosa es iniciativa y gestión pura, ¿no? Y eso es liderazgo. O sea, hay que liderar, ¿no? Lima, el Perú, con sentido común, de la mano con los actores sociales. En esta ocasión, la AMPE también haga un espacio y una suerte de visibilización de la situación. Entonces, creemos que este es un espacio bastante importante y trascendental que va a llevar, más allá de que sea un momentito por este tema del COVID, nuestra visibilidad, sino que sea por siempre, pensando también en la salud de la población. Señora Carmen, ¿qué opina de la gestión del señor Álvaro Paz de la Barra como presidente del AMPE de traer pruebas rápidas para todos los comedores y vasos de leche? Muy oportuno y agradecerle al señor Álvaro, presidente del AMPE, ya que estas pruebas, es verdad que necesitábamos. Acá en San Miguel hemos podido tomar estas pruebas gratis. Esta gestión que nos ha hecho el señor Álvaro, muy acertada, muy agradecida de parte de él. ¿Qué tan importante es para los vasos de leche y los comedores hacer estas pruebas, señora Sonia? Es muy importante porque lamentablemente hicimos llegar documentos a todos los ministerios, en lo cual no hemos sido escuchadas. También quiero agradecer especialmente, señor Álvaro, quien fue la persona que tocamos la puerta inmediatamente, ¿no? Me hizo formar parte de esta comisión del AMPE, en la cual el día de hoy pertenezco, y nos donó 12.000 pruebas para todos los distritos de Lima y Callao. Señora Oliveira, ¿qué piensa de la gestión del presidente del AMPE, el señor Álvaro Paz de la Barra, que ha traído las pruebas rápidas para los comedores populares y para las ollas comunes? Nosotros representamos al vaso de leche de San Miguel, que para nosotros es importantísimo. Hay muchas, muchas señoras, muchas coordinadoras, muchos beneficiarios que han sido infectados. Entonces, este es un gran apoyo, porque no solamente va a llegar a cada coordinador, sino a la familia de cada coordinador. Bueno, gracias hasta el señor Paz de la Barra, muy bien por preocuparse por nosotros, y por todas las coordinadoras de todos los distritos. Y como ya me intercesó también la señora Carmen, agradecer bastante, porque prácticamente ellos son los que se han preocupado por nosotros. Como dice, hay varias compañeras que han caído. Nos protege, porque a veces no sabemos, hay compañeras incluso que sus mismos familiares han estado. Y gracias a Dios, algunas han podido cuidar, y cada comité tiene esa cantidad, ancianos más que todas, personas vulnerables. Gracias por el apoyo, señor Paz de la Barra. Señora Marcelina, ¿qué opina de la gestión del AMPE liderada por el señor Álvaro Paz de la Barra de traer las pruebas gratuitas para destacartar el COVID? Estamos muy agradecidos a nivel del distrito, de la organización de los comités del vaso de leche, que es la única persona humana que ha podido darnos estas pruebas que nosotros tanto lo necesitamos. Ya que estamos en alto riesgo, porque trabajamos con las mamás, haciendo el desayuno, haciendo algunas el lonche, para los niños más necesitados de Yosica. Una cosa positiva, porque es un beneficio que nos favorece a todos los que tenemos poco ingreso económico. Y indudablemente muy agradecidos, porque es un gran apoyo, y es un gran beneficio para nosotros económicamente. Me parece genial que estén haciendo estas pruebas, ya que hay personas que no tienen medios económicos para esta prueba, y con esto lo que están haciendo es bastante genial. Hemos redescubierto que hay pobreza por el extrema, hemos redescubierto que hay organizaciones de base descuidadas, hemos redescubierto que hay profesiones lamentablemente no atendidas como un sistema. O sea, se requiere de una gran transformación. Álvaro, estás por Chosica, estás por San Miguel, estás por todo, por todo, por todo el Perú. Disculpa que te lo voy a preguntar, pero es inusual que un alcalde de La Molina esté preocupado por todo el país, por moviéndose por todo Lima, ayudándolos a hacer pruebas rápidas, ayudándolos en todo. Sí, mira, cuando me eligieron presidente de AMPE, el año pasado dije, vamos a refundar el AMPE para generar una suerte de reivindicación de las autoridades. Es que lo que pasa es que el AMPE recién sabe la gente que es el AMPE. Entonces, mira, hemos estado con las primeras guerreras contra el hambre, comeros populares, vasos de leche. Con todas estas estrategias es de que el gobierno de Taiwán nos está transfiriendo una muy buena cantidad para poder, desde la AMPE, nosotros poder consolidar una política de fortalecimiento del sistema inmunológico, AMPE nutritivo se va a llamar. Así que estamos... ¿Taiwán está haciendo una donación? A nosotros, también vengo hablando con otras embajadas, con Israel también. Se vienen cosas muy importantes, muy interesantes, en paralelo a esta contienda electoral, en donde, bueno, ahí van a estar todos. Mientras que todos están sacando los ojos y todo, tú sigues trabajando por los pobres. Porque es que eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que tener pasión por servir. O sea, esa sensibilidad social y humana para realmente entender que hay problemas, ¿no?, que a los cuales no hay que darle solución a los efectos, sino a las causas. Hay una noticia importante que tiene Álvaro Paz de la Barra para los pacientes post-COVID, para los que han tenido o hemos tenido COVID, como yo. Hay una noticia importante que darles. Sí, mira, este... Que les tienes que dar, perdón. Sí, primero como AMPE y de ahí también como municipio, ¿no? Este... Hemos firmado un convenio con las enfermeras, con la Federación de Enfermeras. ¿Para qué? Para que nos apoyen en las campañas itinerantes que vamos a tener semana tras semana para la rehabilitación de los casos post-COVID. Pero como municipio de La Molina también estamos innovando siempre esa visión perspectiva. Vamos a inaugurar la próxima semana, creo, el primer centro municipal de rehabilitación post-COVID. Es una extraordinaria noticia que nos da Álvaro Paz de la Barra. Ahora, en este caso, para La Molina, donde va a inaugurar este centro de rehabilitación post-COVID. Créanme que yo voy a hacer un programa especial con Álvaro, una persona que durante meses he tenido rehabilitación post-COVID. Obvio, estoy al 95% todavía recuperado. Y todo lo que hay que hacer, qué es lo que se tiene que hacer para los pacientes después del COVID, y que quedamos con secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Eso te felicito, Álvaro. Sí. Verdad que te aplaudo rotundamente porque hay miles de pacientes que nos están mirando en este momento. ¿Qué se tiene? ¿Qué viene? ¿Qué se tiene que hacer? Y más aún que eventualmente se viene una segunda oleada, ¿no? Y es ahí en donde bajo una alianza estratégica, en menos de 10 días vamos a tener también nuestra propia planta de oxígeno. O sea que tenemos que estar preparados para todo. Como AMPE tenemos oxígeno y como La Molina también vamos a tener oxígeno y también este centro de recuperación post-COVID. ¿Qué te motiva, Álvaro, a ayudar a tantos peruanos? ¿Cuál es tu motivación? Es que lo que pasa es que yo tengo 37 años y ha habido una suerte de, no sé, un estado ausente. Ausente, mira, o sea, hoy y ahorita venimos viendo en los medios reubicación, retraslado de comerciantes ambulantes. ¿No? Que eso es lo más fácil que puede hacer. Pero yo les pido y yo les digo a las autoridades, vayamos más allá. Son tres generaciones, y hemos hecho un estudio, tres generaciones que se dedican a lo mismo. Comercio ambulatorio. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos oportunidades. No generamos oportunidades y no hacemos verles a esas personas, a los ambulantes, que pueden generar o pueden dedicarse a otra actividad económica. Entonces, las autoridades de cara al bicentenario debemos ir más allá, o sea, darle esa proyección de vida a todas las personas. Yo hace un rato dije, ¿no? Hemos redescubierto que hay ambulantes, hemos redescubierto que hay pobreza. La anciana de 80 años que sale a la esquina de su casa y vende golosinas no es que sea una emprendedora, es una pobre extrema. Entonces, tenemos que llegar a eso. O sea, tenemos justamente que reeducarnos nosotros y generar oportunidades sin diferencias ni dificultades. ¿Por qué estás tan involucrado con los pobres si tú no has sido pobre, ni has sufrido pobreza? Tú eres una familia que lo sabe todo el Perú de tener, sin faltar el respeto a tu padre que está en el cielo, que es una persona, tu papá, obvio, Vladimir Paz de la Barra, un hombre que lo ha tenido todo en la vida, sus casas, sus propiedades, sus hijos, en buenos colegios. Te siento... la pregunta es, ¿cómo te nace ayudar? Normalmente a una persona le nace ayudar cuando ha sido pobre, como yo. Pero tú que no has sido pobre, porque no te voy a decir que eres millonario porque no te secuestren, pero sí eres una persona de plata, eso lo sabe todo el país y siempre. No es que ahora has llegado como miles de alcaldes que vienen al municipio a servirse y después acaban presos. No va por ahí. La pregunta es, ¿por qué siempre ayudando a los pobres? Porque cuando te das cuenta que quieres transformar el país de abajo hacia arriba, te das cuenta que hay una desigualdad tremenda, tremenda. O sea, que no hay inclusión, o sea, que no hay oportunidades. O sea, ese es el gran problema que existe en el Perú. Y desde el hecho de que uno, que es autoridad, tiene que tener la suficiente sensibilidad social y humana para mimetizarse en las necesidades de los terceros. Entonces, no ver a esa persona como un, o sea, que como X es parte tuya. Entonces, construyamos una sociedad, un país, una Lima que proteja a sus habitantes. O sea, hay que darle a Lima vida, luz, esperanza, ¿no? Pero, ¿qué? Con acciones concretas, tangibles. Miren, miren a las 300 mil mujeres del vaso de leche que no han sido atendidas durante meses. Mira a las enfermeras descuidadas, que nosotros desde, no sé, desde nuestro pequeño bastión estamos dando esas oportunidades. Pero quiero también agradecer a E-Salud que ha podido justamente contribuir con ello, ¿no? O sea, han sido nuestros socios estratégicos. Y felicitar también a Ferela Molinelli, pues, en ese sentido, ¿no? ¿Qué le dirías a todos los alcaldes del Perú que te están viendo? ¿Qué mensaje le darías a todos los alcaldes, a todas las municipalidades? ¿Qué te gustaría como presidente del AMPE? A ver, este... De hecho, que es bien complejo. Mira, nosotros ya tenemos 1.312 agremiados de los 1.874 municipios. El último en agremiarse ha sido el nuevo alcalde de la Victoria, ¿no? Que he estado con él hace unos días. Que decirles que se entreguen en cuerpo y alma. O sea, nos ha tocado vivir esta época y hay que estar a la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias es dejar todo, absolutamente todo. Todo. O sea, que no esté por un tema de reto político. Es decir, ya este es un tema ya de aspiración personal, familiar, ¿no? Que tu hijo, que tu nieto diga, mira, papi, o sea que, ah, has podido haber hecho esto, ¿no? Y ahí yo siempre yo les digo, ¿no? Somos gente normal que puede hacer cosas extraordinarias. Una pregunta comprometedora. Álvaro. ¿Te pasó por tu cabeza, como lo han hecho otros alcaldes, dejar a su distrito para escalar más alto? En lo absoluto. Me buscaron, mira, yo te lo digo, y eso lo sabe mi círculo muy íntimo, me buscaron seis partidos políticos. Seis partidos políticos. Y tú dijiste, no dejo la Molina ni la vaina. No, 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 este, ¿por qué? Porque es mi compromiso. O sea, en la Molina se vienen muchas cosas interesantes, estamos haciendo cosas muy potentes. Y como AMPE, este, como este ente articulador, que estamos trabajando de la mano con el gobierno, con los ministerios, apoyando a las provincias. Creo que se puede hacer mucho desde mi posición como alcalde, y más aún como presidente de la Oficina de Municipalidades del Perú. Pero nunca se me vino en mente, quizá ya más allá, yo no sé a dónde me lleve el destino, pero ojalá que el destino me lleve, pues, a un puerto o a un escenario más auspicioso en donde pueda dar yo y mi equipo mayor, o sea, que mayores estrategias positivas para todos. Esta pregunta final que te hago va a quedar grabada y sellada, porque todo queda grabado y después lo sacamos durante seis, siete años. Muchos alcaldes acaban presos, o por culpa de ellos o por culpa de los funcionarios. ¿Cómo lo manejas tú, que no necesitas robar, porque Dios te lo ha dado todo? ¿Cómo manejarías esto con tu equipo, con tus funcionarios, con tu gente? Mira, estamos en constante reestructuración, o sea, estamos en constante miramiento de cualquier punto débil que puede haber, porque al fin y al cabo hay seres humanos, todos somos seres humanos, y estamos en ese tránsito de perfeccionar la gestión. Yo el primer día que asumí el compromiso de ser alcalde, dije, vamos a convertirnos en el primer distrito educador del país. Y estamos en esa senda, actuando con transparencia, actuando con probidad, pero quiero ser preso de mi propia pasión por servir. O sea, eso es lo que yo quiero, o sea, seguir con esa pasión por servir, que fue mi eslogan de campaña, y es lo que me básicamente caracteriza, y cuando advertimos que hay cosas raras, de inmediato estamos tomando acción. He estado viendo en uno o dos programas por ahí, saludarla a tu esposa Sofía Franco, a quien tengo el honor y el gusto de conocerla desde muy joven, desde cuando éramos vecinos, imagínate, en Santa Catalina, muy niños éramos, salúdala, y he visto que también ella está comprometida haciendo temas sociales. Sí, ella va por todos los conos y tampoco no va a postular. Y tampoco, eso, sí, eso. La gente que nos pregunta, y estos seis partidos que me buscaron, o sea, me dijeron, ya bueno, ya, tú no vas, pero ella, no, o sea, que tampoco, o sea, se puede hacer mucho, o sea, hacer algo por un interés personal es caer en la misma, esa vieja clase política. La gente no cree en sí, entonces hay que darle confianza, hay que darle esperanza, ¿no?, y en su mismo momento, pues, tomar alguna decisión. Sí, mi equipo de producción me dice, vemos a Sofía recorriendo algunos cerros. Sí. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mi felicitación es, Álvaro. Sabes que aprecio mucho lo que haces, y sobre todo, a todas esas 300.000 madres que nos han visto hoy en Porque Hoy es Sábado con Andrés, simplemente hay una persona que la que pueden contar con el AMPE, con su presidente Álvaro Paz de la Barra, y con grandes aliados, imagínense, grandes aliados internacionales con Álvaro Paz de la Barra para poder ayudar al país. Gracias, bienvenido Álvaro, y le damos el pase a Raúl.